Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El Banco de México informó que el 31 de marzo pasado el saldo de las reservas internacionales sumó 174.931 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 84 millones de dólares. Explicó que esa variación semanal fue resultado de la compra de dólares del gobierno federal a la banca central por 53 millones de dólares y una reducción de 31 millones de dólares debido principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales de Banxico. El volantín semanal sobre el estado de cuenta, el Banxico señaló que el 31 de marzo se reportó una disminución acumulada de 1.611 millones de dólares respecto al cierre de 2016 cuando se ubicaron en 176.542 millones de dólares. En otras ideas, destacó que el 31 de marzo de este año, la base monetaria, es decir, billetes, monedas y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México, aumentó 2.604 millones de pesos, lo que alcanzó un saldo de 1.370.072 millones de pesos, cifra que implicó una variación anual de 12.8%. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Gracias. Gracias.